hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo al pequeño gameplay en este pequeño gameplay vamos a jugar al Tekken 4 para la playstation 2 así que abrimos la bandeja encendemos abrimos la bandeja y dejamos por aquí la cajita del juego ahí está y como de costumbre os dejo la presentación el vídeo de presentación bueno comentaros que que bueno ya he hecho creo creo que ya he hecho el vídeo de Tekken 1 Tekken 2 Tekken 3 y Tekken 5 me faltaba este por mostrar bueno no hay puesta la tarjeta de memoria dejamos a 50 hercios pues eso que ya hice el gameplay de la sí el gameplay de la de Tekken 1 Tekken 2 Tekken 3 y Tekken 5 que si puedo os dejaré los enlaces por aquí de los vídeos mejor pues eso y y estas intros espectaculares ¡Suscríbete al canal! 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 bueno bueno ahí lo tienes chaval ya has pillado bueno comentaros que yo conecto la playstation 2 la tengo conectada ahora mismo por componentes y es la mejor resolución que nos puede dar esta consola de acuerdo o sea que si queréis ver los juegos bien en esta consola lo mejor que podéis hacer es desconectarla por componentes es como como si fuera como un cable hdv bien bien vamos a luchar un par más y os muestro lo siguiente ahí vamos ahí lo tienes no le he dado ahí lo tienes bueno 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 no no le he dado ahí lo tienes bien bien ahí está bueno 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 ya lo veis no bueno un poquitín más y ahora paso a otro modo ahí lo tienes bueno bueno aquí lo tienes ahí lo tienes bien, bien bueno, bueno vamos ahora a salir y a pasar a otro modo bueno, vamos a bueno, aquí vemos cuando le damos pausa podemos cancelar podemos ver la lista de órdenes que sería la lista de los ataques ¿de acuerdo? nivel de dificultad la podríamos cambiar a media partida podemos modificar las opciones del mando y podemos volver al menú que es lo que quería hacer tenemos aquí el modo arcade contra reloj aquí lo han unificado normalmente lo ponen uno encima de otro y aquí lo han puesto pues unificado, ya lo veis vamos a poner el modo arcade vamos a hacer un par de peleas y ya está para no alargar el vídeo mira, con el lado que es el personaje con el que Mark Caña le he dado mira que casualidad que continuamos con este bien, bien bien, bien oh, casi le hago un perfecto bueno, bueno ahí lo tenemos bueno, no hay mucho que mostrar ya lo veis bueno, bueno, bueno ahí lo tienes perdón ahí lo tienes, chaval bien bueno, la última y pasamos de otro modo ahí lo tienes ahí lo tienes ahí está bueno, vas a pasar al otro modo nos vemos al menú y vamos a hacer contra el reloj para que lo veáis voy a escoger otra vez al lado ya lo sabéis vamos ahí lo va ahí lo va ahí lo tienes bien, bien ahí está no, hombre se ha librado, chaval bien bueno, ya lo veis aquí no, aquí no cambia simplemente pues el tiempo que tardemos en acabar todas las rondas todos los stakes bueno, vamos a tirar atrás ya lo veis arriba ya se ve el tiempo bueno vamos a modo equipo en modo equipo tenemos que seleccionar varios personajes y lo que vayan aguantando a ver, vamos a escoger bueno, es igual voy a para mostrarlo solo ya lo veis ya lo veis cogemos pues todos estos personajes y y lo que vayamos aguantando hasta pasar bueno, hasta derrotarlos a todos ahí lo tenemos lo rinconamos chaval puñetazo puñetazo bueno, pues nada a ver lo que ves bueno, os hemos derrotado a uno y aún no hemos gastado ningún personaje ya lo veis si nos mataran pues pasaríamos al siguiente ya lo veis la barra de vida ¿no? tenemos continuamos con el mismo personaje pero con la barra de vida que nos haya sobrado de de la anterior lucha esta esta me va a dar bueno si me matan pues ya lo veréis ¡uh! madre mía no me deje hacer nada ¡uh! bueno 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 ya lo veis ya lo veis y continúo con el siguiente personaje que haya escogido ¡ay, ay, ay, ay! ¡machaca! me la he parado me la he parado me la he parado ¡uh! 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 casi, casi madre mía ahí está ahí lo tienes bueno ya lo veis y ahora si continuamos pues estaría con el mismo personaje y con poca vida vamos a cambiar volvemos al menú bien y modo supervivencia de acuerdo bueno esto sería si no me equivoco con un solo personaje y en la barra pues va bajando al siguiente round pues lo que aguantemos a ver que bien bien ahí lo tienes bueno la barra de vida creo que se mantiene a ver no se rellena bueno es simplemente aquí hasta que lo que aguantemos ¿no? derrotando a los demás por un solo round ahí lo tienes no ahí ya está bueno vamos a salir y a mirar el siguiente bien vamos al menú principal vamos a practicar bueno cualquier escenario y aquí lo que tenemos que hacer es practicar simplemente ya lo indica podemos grabar aquí pues podemos lo que estaba indicando podemos grabar y tal y el otro personaje pues no se mueve simplemente eso practicar bien bueno salimos ya lo veis ah aquí tenemos más opciones aquí pues eh podemos elegir modo podemos cancelar y la pone aquí abajo salir de la configuración y volver a la pantalla lista de órdenes mostrar la lista de órdenes de tu personaje dummy eh entrenamiento de pie sin estar en guardia pulsa hacia los lados para cambiar configuración ya lo veis bien contraataque que nos haga contraataque el muñeco digamos daños producidos por ataques ataques normales podemos cambiarlo grabar lo que es la la función de entrada grabar y repetir bueno ya lo veis que lo pone ahí datos de ataque daños causados por golpe y mostrar análisis de golpe que lo podemos poner sí o no y podemos elegir personaje o volver al menú principal así que volvemos al menú principal entrenamiento esto ya no lo recuerdo ahora ya está bien vale aquí nos indican vale vale aquí simplemente nos indican los movimientos que tenemos que hacer bien 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 que no quiere hacerlo o que ahora bueno ya lo veis que vamos haciendo ataques hasta llegar a 20 va bien va bien para para practicar vamos atrás bien y vamos a fuerza Tekken esto es bastante curioso porque esto sería pues ya lo veis aquí fuerza Tekken juego de acción en 3D donde hay jugador se enfrenta a oleadas de fuerzas de fuerzas Tekken en su avance por el mapa vale muy bien esto vendría a ser un beat de map la verdad es que está bueno bien ya lo veis nos vienen los personajes bueno está entretenido no es de lo mejor del mundo pero que se agradece que pongan algo así en el juego bueno ahí vamos vamos avanzando bueno está bien está chulo para cambiar un poco lo que es la lucha de uno contra uno ahí vamos ahí vamos y no y y y y y y y Bueno, ya lo veis que va avanzando Bueno, ahí está Ahí, ahí El pollito ahí Bueno, pues nada Lo voy a dejar aquí Voy atrás Pues nada, espero que os haya gustado Como siempre digo Os muestro estos pequeños gameplays Para enseñaros las opciones que tienen los juegos Y nunca pretendo pasarme el juego Simplemente os muestro lo típico Lo que es la presentación Las opciones que hay Y cómo se juega, más o menos Así que nada Como de costumbre Os dejo los enlaces a mis otros vídeos Y el botón de suscribirse Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Vadá, vadá!